La presa hidroeléctrica de la Yesca, le contaba al arranque de esta emisión una presa que se considera una enorme, una monumental obra de ingeniería hidroeléctrica que probablemente sí, sí lo sea, seguramente sí lo es, no creo que haya duda de eso estaría dotando de energía eléctrica suficiente para cubrir el consumo del estado de Nayarit un tanto y casi dos tantos de energía eléctrica el problema es que está hecho sobre el carrero que tiene dueño y lo voy a poner a decir dueño como todos, porque finalmente afecta de alguna manera y es imposible que una obra de esta magnitud no pueda afectar ¿Cómo es que no se está podiendo conciliar con los intereses de los ciudadanos de la gente del lado de Nayarit y la gente del lado de Jalisco? De eso platicamos hoy, así que vamos a esto Licenciado Alejandro López, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros No, muchas gracias por la invitación y por arroparnos, buenas noches No señor, pues vamos derecho con el asunto ¿Qué es lo que no se ha podido conciliar? ¿Es irreconciliable esta construcción con la gente de Nostro de Pequillo, con la gente de la Yesca? Fíjese que este proyecto es parte de los proyectos que tiene la Comisión Federal de Electricidad en toda la parte de la Cuenca de Hermachapala, Santiago Pacífico Este es parte de un proyecto que va de la mano con Aguamilpa, con El Cajón y con la Yesca Por supuesto que se pueden conciliar Por supuesto que el caso en la Yesca fundamentalmente la gente aceptó en un primer momento porque la Comisión llegó con ellos, habló sobre el proyecto y les prometió, les prometió obra social importante para ellos estamos hablando de un área de afectación el área de embalse es cerca de 4.000 hectáreas las 4.000 hectáreas obviamente son pequeños propietarios en su mayoría hay ejidos fundamentalmente como varios de ellos van a quedar aislados por la presa además los impactos ambientales son mayúsculos porque también es zona del jaguar, de los elote, del puma y estos digamos cicatrices hidráulicas que se abren pues impiden el desplazamiento de todos estos animales la gente se acercó pero desde el 2007 empezó a pedir a las autoridades que sobre todo a la Comisión Federal el cumplimiento de obra social el compromiso de la Comisión era pagarle sus tierras pagarle los bienes distintos que son árboles frutales maderables, forrajeros, cercas, caminos, bordos y la obra social era precisamente caminos entre las rancherías sin embargo nos encontramos 2011 los afectados que son en este momento estamos hablando de 35 familias aproximadamente distribuidos en tequila fundamentalmente tequila, ostotipaquillo, vandalena y la yesca se acercaron desde el 2007 sin encontrar respuesta alguna lejos de eso una actitud que si me atrevo a decir discriminatoria simplemente la gente de campo es gente de palabra es gente que le prometieron no hay documentos en los que la Comisión haya formalizado ese compromiso precisamente porque la gente creyó sin embargo 4 o 5 años después nos estamos encontrando en febrero de este año presentamos varios escritos al gobierno del estado de Jalisco, al gobierno de Nayarit los congresos locales, los municipios y a la Comisión Federal de Electricidad sin embargo es fecha que no hay respuesta ¿Qué implica este pago? Este pago fundamentalmente es algunos de los afectados no les han pagado sus tierras la Comisión lo que hace es comprarles sus tierras y olvidarse de los pagos de bienes distintos los bienes distintos, que es otro rubro son estos árboles, son estos bienes distintos a la tierra que en procesos expropiatorios se hace un avalúo de Indavin se hacen las cédulas correspondientes y se les paga mientras conseguían las firmas porque para entrar la maquinaria para abrir camino necesitaban la anuencia entonces mientras necesitaban la anuencia con el compromiso o con la promesa de cumplir las obras sociales obras sociales son muchos de caminos de terracerías, de bordos de nacimientos de agua que van a quedar afectados medios de transporte para trasladarse de una parte a otra que es fundamentalmente usted me dice el costo que pudiera tener y que eso es lo paradójico ahorita lo escuchaba a propósito de los dineros que abundan una campaña electoral que inicia de 7 mil millones de pesos aquí de una manera candorosa en el 2008 se les deslizó la ladera una de las laderas al abrir los túneles y eso significó 60 millones de dólares adicionales en el 2008 en el 2010 se le preguntó al director Elías Ayú que a cuánto ascendería el costo de esa obra y se aprobó de una manera discrecional cerca de 200 millones de dólares adicionales sin sustento sin fundamento sin seguir los lineamientos que marca la ley de obras públicas entonces la obra perdón cuesta 700 está autorizado 836 millones de dólares ICA con su grupo de asociados de empresas la obtuvo por cerca de 736 millones de dólares 200 millones de dólares es más o menos el 25% más que eso implicaría autorización de plano de la Secretaría de la Función Pública y todas las autorizaciones correspondientes en todo este universo ¿cuánto es lo que es lo que es difícil cuantificarlo porque como le comento estamos hablando de cerca de 60 mil árboles más de 60 mil árboles que no se pagaron estamos hablando más de 100 hectáreas pero fundamentalmente es la obra social si usted me dice un aproximado si estamos hablando de un 5% mínimo un 5% sobre 900 millones de dólares estamos hablando de 45 millones de dólares que es mucho si usted me dice 100, 200 millones de dólares perfectamente nosotros tenemos convenios de la comisión que firmó con otros municipios pero que no hay esa justificación no hay ese soporte por ejemplo a Austo se le autorizaron cerca de 84 millones de pesos ¿dónde están soportados? hay pago de camisetas pago de playeras pago de butacas pago de uniformes y la gente lo que reclama es y esto es muy fundamental en las demandas que ya interpusimos precisamente en este mes de noviembre y diciembre es el derecho al desarrollo con dignidad de la mano de un derecho a un medio ambiente sano y obviamente todas las garantías ya constitucionales que vienen establecidas y que hacemos énfasis en nuestros amparos lo que estamos haciendo como son 5 comunidades que están distribuidas a lo largo del embalse unas por el río Bolaños por la Yesca entonces interpusimos un amparo en Nayarit Tepic, Nayarit y 4 amparos de 4 localidades podemos decirle que son amparos colectivos porque son en lo personal y como afectados de una de una región específica en esas 4 mil hectáreas ¿presentados cuándo? se presentaron a principios de noviembre ha sido difícil la admisión porque pues los jueces nos han pedido que subsanemos varias prevenciones ya se admitieron 2 están en proceso de admisión otros 3 principios de noviembre y el último lo interpusimos el 2 de diciembre el 2 de diciembre este es el único proceso ahora esta posibilidad de amparo o hay algo previo bueno obviamente nosotros siempre buscamos la conciliación siempre estamos abiertos en lo personal me tocó asesorar a los afectados de la presa del cajón y le puedo decir a usted que jurídica, financiera política, socialmente hay maneras perfectamente justificables de que la gente pueda acceder a una negociación y a una resolución de los problemas van a ser cerca de 14 mil millones el contrato está al 2041 estamos hablando de 1.602 mil millones de dólares que vamos a pagar nosotros porque es deuda pública bajo el esquema de pidiregas entonces lo que se está pidiendo y se le pide a los jueces que si ahorita no intervienen si en este momento no intervienen de nada nos sirve tener una sentencia que efectivamente tutela nuestro derecho al desarrollo si al final del día la gente finalmente va a quedar incomunicada va a tener que usar lanchas va a tener que hacer recorridos de 6 horas no va a tener el pago de sus bienes no va a tener bordos entonces en ese sentido y a propósito de las garantías de la corte interamericana de la jurisprudencia es que estamos incorporando esa petición para que vamos a ir a una revisión al tribunal colegiado para que nos permita o considere nuestros argumentos son las 7 con 44 minutos vamos a una pausa y regresamos para la conclusión de esta charla que sostiene usted esta noche con el licenciado Alejandro López asesor asesor legal de los afectados por la construcción de la presa hidroeléctrica de la Yesca así se llama